El dengue sigue estando en el cantón. Los números son cambiantes cada semana, pero a nivel nacional, Pérez Celedón sigue estando entre los lugares con más casos reportados, aunque la intervención que se hizo meses atrás dio frutos bastante positivos a estas alturas del año. El dengue, a pesar de que hemos estado haciendo bastantes esfuerzos para tratar de controlarlo, y por esfuerzos me refiero a que hemos traído personal de refuerzo de otras áreas, de otras regiones, se hizo una gran intervención con más de 25 funcionarios a finales de julio y a principios de agosto. En aquellas semanas estábamos datando más o menos 100, 120 y resto de personas por semana. Ahora estamos viendo los efectos de esa intervención, no obstante no logramos abordar de manera total el problema. Con esto quiero decirte que sí vimos una disminución. Para la semana 31 se reportaron 73 casos de dengue en una semana. La idea es que las personas entiendan que no pueden bajar la guardia en cuanto a los cuidados para evitar criaderos. Es de que esta semana que pasó, 84 casos de dengue. Entonces, en realidad sí logramos impactar, ¿verdad? Porque la manera en que venía el crecimiento, el comportamiento de la enfermedad, ya se estaría notificando prácticamente el doble de casos de dengue por semana. Pero no obstante, pues no ha sido suficiente, ¿verdad? En esto, bueno, hay recalcar o retomar las palabras tanto de las campañas nacionales como del señor ministro y las personas que elaboran en el Ministerio de Salud, que recordamos a cada rato a las personas, ¿verdad? Revisar esos patios, eliminar criaderos. Para el especialista en este tema, la razón por qué la gente no colabora es toda una falta de cultura. Es un aspecto cultural, nos estamos acostumbrando a vivir con el mosquito, nos estamos acostumbrando a convivir con la enfermedad, lo cual no debiera ser, lógicamente. Hay algunas personas que a veces, más bien como se acomodan, las personas están esperando que vayan los funcionarios del Ministerio de Salud a limpiarles sus patios, a recogerles los recipientes y, pues, lógicamente, desde el punto de vista institucional, pues, no somos suficientes para poder detener por completo la enfermedad. Por eso se hace el llamado desde la institución a todas las personas a revisar sus patios, a revisar sus casas para tratar de eliminar al máximo los recipientes. El dengue sigue dominando zonas en el país y en nuestro cantón sigue presente.